Siempre voy a darle la bienvenida a Carolina Rocha, nos va a llevar, como siempre, al otro México. Caro, ¿cómo estás? Javier, qué gusto estar contigo esta noche. Y déjame decirte, tú lo sabes de sobra, los colores de nuestro país son los de la bandera. Pero vamos a descubrir que también son los de la serpentina, sobre todo cuando conozcas los diseños de estos jóvenes mexicanos. ¡Es arte! Piesa artesanía, diseño funcional o pieza decorativa, como sea, usan los colores de México, que para más señas no son los de la bandera, sino los de la serpentina. Con el tiempo la gente empezó a relacionar el rollo de papel con serpentina, pues el nombre se quedó, serpentina, tanto que a nosotros nos decían serpentinos. Oculto se encuentra este taller que lleva a México al mundo, floreros, mezcaleros, nacimientos. Este es un florero que se llama orgánica y lo voy doblando. Porque todo lo que hacemos es manual, son nueve colores los que componen este modelo. Un catálogo de piezas cuyo rasgo distintivo desde el 2009 es esa secuencia aleatoria de color y la impredictibilidad de formas y líneas de cada objeto. Este ya queda así y lo dejo secar, se le da barniz y ya después se aplica la resina por dentro para que le puedan poner agua. Representa a la artesanía mexicana, tiene colmillos, otra tiene a bigotes. Jesús y su esposa Yolanda montaron empresa. Han sido años de esfuerzo, de experimentar y de estar siempre dispuestos a cambiar. Hay piezas muy pequeñitas, hay tortilleros, también las charolas de servicio que han gustado mucho. Soy diseñadora industrial también. Entramos en un concurso, aunque nos dijeran que no, porque tuve muchos nos antes de tener un sí en el camino. Hoy día trabajan con varias mujeres de la colonia que de a poco llegan al taller, donde recogen material para volver 24 horas después. Trabajan en casa. Me llaman para decirme que tienen material para que yo lo elabore. Me lo llevo a mi casa y me dan el tiempo para que yo lo pueda trabajar y atraerlo. Ponto el papel, hago el rollo. Y aquí ellos lo terminan. Por allá por donde yo vivo, salí a hacer mis compras y vi un letrero. En ese tiempo mi hija estaba sin trabajo. Esto me gusta mucho porque me ha ayudado en mis emociones. No he trabajado mucho porque tengo otras necesidades de mi casa. Tengo un muchacho con parálisis, entonces no hubo esa oportunidad. Orgullosa de este su primer empleo y su primer ingreso en una edad donde las puertas se le cerraban. Fue un comienzo. A mí me gustan las manualidades, pero no había yo tenido la oportunidad. Bueno, yo les digo la oportunidad que tengo hasta ahorita, pues ya a mi edad de seguir siendo una persona activa. Que el hecho que tú dejes un granito de arena, por decirlo de alguna manera, para que haya un cambio en sus vidas, pues gran satisfacción, ¿no? Con sus hijas menores conocemos a Verónica. Para que se vea más equilibrada. Pero está bien. Sí, claro. Nos permite acompañarla a su casa en un barrio de Magdalena Contreras. Hoy está abocada a las charolas. Aquí trabajo. Mis hijas hacen sus cosas. Mi pegamento. Aquí tengo mi caja. Ya me puse una cajita porque tengo varias medidas. Por ejemplo, para los árboles o cosas así que me vayan pidiendo, que me va sobrando. Buena luz, porque no tienen que quedar, ¿cómo se llama? Separadas. Me corto varias para tener diferentes colores. Le voy poniendo tiras de colores hasta llenarlo por completo. Ella lleva cinco años dedicada a este trabajo que le permite ser madre. Sobre todo en estos tiempos en que imperó el quédate en casa. Luego de desempeñarse en otro tipo de trabajo. He trabajado de mesera o en un laboratorio. Porque estoy con mis hijas, me apoyan. Aparte porque me gusta lo que hago. Y a lo mejor la paga, a lo mejor no es a lo que estaba yo acostumbrada. Pero sí me gusta porque estoy más con ellas. Cada tramo de color es un concepto. El esfuerzo de empresarios que no pusieron límites. Y las manos de mujeres, que se han sumado a este proyecto, cuyo eslogan sin duda es Hecho en México. Ahora sí que va a ser más bonito el florero que la flor. Ni modo. Pues sí, como dije ahí, está más bonito el florero que la flor, Javier. Gracias. Pero espléndido proyecto. Qué gran proyecto que justo habrá que apoyar. Gracias, Caro. Gracias.